Bueno, gracias por recibirme en esta mañana. Les debí una visita, hace rato que no los visitaba aquí por el centro. Bueno, trabajando como es habitual, presente aquí en el centro todas las mañanas. ¿Qué días están viniendo y qué actividades están desarrollando? Hola Sergio, buenos días. Sí, venimos a trabajar los lunes de 8 a 11 y miércoles y viernes, el mismo horario. No venimos todos los días porque no anda mucha gente y no tenemos muchas cosas para contar tampoco. Están las chicas sí que trabajan, la enfermera por ejemplo, tiene sus días que viene. La pedicura, Patricia Ler que hace reflexología y la chica esta que tiene peluquería acá, que corta el cabello. Así que bueno, ya más o menos estamos todos organizados con esas cosas, así que... Y más ahora que hace frío, con más razón, vamos a venir día por medio nomás, no vamos a cambiar el turno. Y bueno, sí, hasta ahora va todo marchando bien con los talleres que tenemos. Y esperando, si Dios quiere, alguna novedad en el futuro, que se retome aquello que se perdió antes, que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Claro, porque hemos pedido otros talleres, pero bueno, hasta el momento no nos han autorizado esos talleres que hemos pedido, pero siempre con la esperanza de que puede llegar a resurgir y podemos tener esos talleres, esas actividades tan lindas, que por ahí a la gente le gusta y le hace bien, y se acerca acá al centro y así tiene más vida también el centro, porque por ahí está medio apagadito, porque anda poca gente. Sí están preparando para el próximo 28 un almuerzo. Sí, Sergio, para el 28 de mayo, el 22 de mayo es el día aniversario acá del centro. Bueno, lo vamos a hacer el 28 de mayo. Un almuerzo show, o sea que ya toda la gente sabe cómo nos manejamos, que es choricito con ensalada rusa de entrada, luego asado con cuero con ensaladas varias, postre, un conjunto de música para bailar, para escuchar o para compartir. Y bueno, como siempre, lo hemos hecho a lo... Más que nada no es una fiesta, es para juntarnos, para estar junto, el que quiera acompañarnos ese día, ¿no es cierto? En un nuevo aniversario del centro. En un nuevo aniversario del centro, sí, que ya van como 35 años me parece, no lo recuerdo, no quiero meter la pata, pero como a 35 años ya van del centro de jubilado. Bien, ¿las tarjetas ya se están vendiendo o todavía no? Sí, Sergio, ya están a la venta las tarjetas, ya están en la calle, así que la pueden adquirir acá, y si no, los miembros de la comisión tienen todos para la venta, el costo de la tarjeta es 3.000 pesos, yo pienso que es muy económico, accesible el precio, y bueno, ya están para la gente que pueda ya encargar, la puede encargar también o la puede comprar en el momento. Sabemos todos que mucha gente gusta y le gusta compartir, le gusta estar acá, pero fundamentalmente gusta del menú que ustedes ofrecen habitualmente. Sí, realmente, porque la gente me ha preguntado, che, ¿y el menú es el mismo? Sí, le digo, no, dice, como está todo tan caro ahora, pensamos, dice, de que no iban a hacer a saúl con cuero y esas cosas que hacen siempre. No, le digo, nosotros ya estamos con el menú siempre lo mismo, o sea que no le vamos a cambiar más que esté caro. A lo mejor por ahí se recargan un poquito más las tarjetas, pero la gente igual la paga sabiendo que va a venir a comer algo rico y que todo está rico. Así que, bueno, siempre le agradecemos a la gente. La confianza. La confianza que nos tiene y, bueno, nosotros también hacemos lo mejor posible para que la gente se vaya conforme y esté conforme con lo que le damos, que le brindamos ese día. Bueno, ¿el salón se sigue alquilando normalmente? ¿Ese servicio sigue? Sí, 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 ese servicio sigue, se está alquilando. Gracias a Dios tenemos bastantes alquileres que es lo que nos ayuda a seguir adelante con los gastos de acá, porque son varios los gastos que uno tiene, teléfono, agua, luz, internet. Y, bueno, así que con ese dinero vamos saliendo adelante para seguir subsistiendo. La economía del centro. Sí, sí, porque viste que está todo bastante complicada la cosa, pero, bueno, gracias a Dios vamos, vamos bien y no tenemos deuda, que es lo principal. Bueno, el 28, entonces, almuerzo aniversario aquí en el centro. Sí, el 28, acá en el centro, almuerzo aniversario, para 12, 12 y media más o menos, ya la gente a las 12 ya más o menos, ya sabe, ya se viene y se instala ahí. Bueno, por ahí demoramos un poquito porque por ahí el asador se demora por X motivo, pero se entiende que media hora siempre más tarde no es mucho la espera. Además, se está tranquilo, vienen a estar tranquilos, a disfrutar de un momento de tranquilidad y también unas sobremesas extensas que comparten ustedes. Pero claro, vienen y están tranquilos y se destrezan, porque yo digo, bueno, es algo lindo, que te sentá y esperá que te atiendan, que te sirvan la comida, ya a todo hecho, ¿no es cierto? Así que uno viene y se instala re bien. A pasarla bien. A pasarla bien, sí, sí, eso es lo que queremos nosotros, que la gente la pase bien, el que se quiera traer el mate para la tarde se lo trae, porque a la tarde va a haber, como siempre, alguna torta que uno reparte a la tarde para el mate o para el que esté tomando alguna bebida, puede seguir tomando bebida con lo que le repartimos. Bueno, como siempre agradecerte la atención y, bueno, reiterar entonces que las tarjetas están a la venta. Sí, sí, yo te agradezco a vos, Sergio, porque siempre estás con nosotros, publicitando las cosas que estamos haciendo nosotros acá, que no son muchas, pero ya es como una tradición que tenemos de hacer el almuerzo aniversario, luego, más a fin de año, hacemos la despedida de año. Y el día del amigo el 20 de julio. Y el día del amigo, sí, también nos reunimos con socios, gente que quiere venir a comer algo, nos reunimos y comemos, más que nada, pollo al horno, esas cosas. Que es muy tradicional ya acá. Que es muy tradicional, sí, sí. Ustedes lo celebran hace mucho tiempo. Sí, 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 hace mucho tiempo que lo celebramos, hacemos pollo al horno para que el que guste venir, ya lo tenemos, por supuesto, anticipadamente, saber que cuántos somos para organizarnos, sí, sí, sí. Bueno, Mari, gracias como siempre. No, gracias a vos, Sergio. Un placer. Igualmente, Sergio. Mucha suerte.